Mañana cuando me falla Siento cuando me ausente Mañana cuando me falla Pasando cuando me ausente Ya no hablará la gente Ya no ladrarán los perros Ay, qué fatal mi destino Ya no hablará la gente Ya no ladrarán los perros Ay, qué fatal mi destino Quisiera que salgan los tigres Del monte hacerme pedazos Quisiera que salgan los tigres Del monte hacerme pedazos Para no seguir sufriendo Para no seguir llorando Ay, qué fatal mi destino Para no seguir sufriendo Para no seguir llorando Ay, qué fatal mi destino Así es la vida Madrecita linda Para mi querida hermanita Con cariño esta canción Corazones unidos Puestos en una balanza Tus corazones unidos Puestos en una balanza El uno pide justicia El otro clama venganza Ay, qué fatal mi destino El uno pide justicia El otro clama venganza Ay, qué fatal mi destino El otro clama venganza El otro clama venganza El otro clama venganza